Por una cabeza de un hombre potrillo que justo en la nación afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides ser mal, vos sabés, no hay que jugar Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Si yo pudiera, como sé, querer siempre sentir Volver, con la frente marchita a las nieves del tiempo La tierra me hiciera sentir Que es un sombra la vida Que veinte años no es nada Que me brilla mirando, errante en las sombras Te busca y te llamarás Un garufa, pucha queso divertido Un garufa, vos sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque dejó que te vieron Con la otra noche en el parque japonés Rana, como encendida Que hace el tiempo, linda y fatal Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy, nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ah, mira lo que quedó No, 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 no No, 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 no